Los Ángeles, AP. Quentin Tarantino se casó con la modelo y cantante israelí Daniela Pick. La revista People reportó que Quentin Tarantino y Daniela Pick se dieron el sí en una pequeña ceremonia en Los Ángeles el miércoles. Aos se conocieron en 2009 y se comprometieron el año pasado. La boda surge días después de que Tarantino terminara las filmaciones de la que será su próxima película Once Upon a Time in Hollywood, con Leonardo DiCaprio y, la cual tiene previsto su estreno para 2019. Es el primer matrimonio para el director de Pulp Fiction de 55 años y para Pick, de 35, quien es hija de la cantautora israelí Zbika Pick. En esta nota.